Buenas noches, está con nosotros el Ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica. En días difíciles, complicados para la economía, en los últimos días, y esta es la primera pregunta, Ministro, que le quiero hacer, se han tomado dos decisiones importantes, una fue la reestructuración de la deuda de corto y mediano plazo, y ayer las restricciones para la compra de dólares para los grandes operadores, y también para los pequeños, que pueden sacar a 10.000. Sí, sí, pero realmente cuando uno mira el nivel de límite que se puso para los pequeños ahorristas, realmente cuando uno miraba lo que venía pasando en el mercado, casi no hubo restricción. Claro. Ahora, ¿qué nos llevó a esta situación? Bueno, claramente hemos tenido un impacto que cambió las condiciones desde el punto de vista económico, que fue el aspaso. Si uno miraba cómo venía la tendencia de la economía hasta el viernes 9 de agosto, a partir de las pasos esas condiciones cambiaron, hubo un aumento del riesgo país, hubo otro tipo de equilibrio en el tipo de cambio, que también impactó básicamente sobre los precios, y a partir de ese riesgo país, la Argentina nuevamente perdió la confianza y perdió el financiamiento, por lo tanto, de alguna manera, el presidente nos instruyó para que empecemos a tomar medidas que tuvieran un objetivo básico, que era tratar de cuidar a cada una de las personas de la población, tratar de cuidar aquellos sectores en los cuales tenían ingresos fijos y que iban a poder tener el impacto de lo que venía el tema de la inflación, y cuidar también para todas las personas todo lo que tiene que ver con sus ahorros, su patrimonio, en términos de lo que son sus depósitos. Entonces, este cambio de las condiciones que sufrimos económicas, te insisto, a partir de lo que fue el impacto de la elección de ese domingo, nos hizo de alguna manera avanzar en esas medidas. Después, nosotros tratamos de generar un sistema de diálogo en las primeras semanas con las distintas fuerzas políticas, a fin de poder, de alguna manera, si querés poner una campana y encapsular, como bien primario, como bien dice Hernán, como si fuera un bien supremo desde el punto de vista de un bien público, la estabilidad, que de alguna manera... La estabilidad del dólar. La estabilidad cambiaria, vos sabés que ese es un elemento principal que de alguna manera debemos cuidar y quizás deberíamos resguardar de lo que tiene que ver con la contienda política, porque a todo esto tenés que sumarle que estamos en un periodo electoral, digo, el 27 de octubre vamos a tener las elecciones que van a definir quién va a ser el próximo presidente en Argentina, por lo tanto, estar en un proceso electoral con incertidumbre política y encima con una fuerte inestabilidad cambiaria, podría afectar muy fuertemente todas las variables económicas, que ya lo estamos viendo que tiene afectación, pero en general afectar muchísimo el bienestar de la gente. Ahora, ¿el gobierno no hizo nada mal como para llegar en esas condiciones de fragilidad? No, claramente Argentina es una economía que viene arrastrando hace muchas décadas fragilidades desde el punto de vista macroeconómico. Nosotros venimos a enfrentar el año pasado una crisis muy fuerte, con factores externos como fue el cierre del mercado de capitales para los países emergentes, tuvimos la sequía, tuvimos algunos temas internos como fueron inclusive el caso de los cuadernos, y también hemos tenido problemas que enfrentamos de lo que fueron quizás algunos problemas. ¿El caso de los cuadernos afectó la economía? Afectó, acordate que eso fue en septiembre desde el punto de vista, y en el mes de septiembre impactó en la credibilidad sobre el sector y las fuentes de financiamiento sobre el sector, que ya veníamos... ¿El sector de la construcción? El sector de la construcción. ¿De las grandes obras? De las grandes obras, pero en general también te impactó sobre lo que eran los otros sectores de la economía, porque los bancos de alguna manera empezaron a poner una visión distinta. Aparte de que venimos arrastrando algunas inconsistencias en términos del manejo de la política monetaria y cambiaria del primer año, que nos hizo tener una macro, a pesar de que venía encauzándose, mucho más débil que las economías de la región. ¿Por qué fue el castigo, si querés llamarlo de alguna manera, o el impacto mucho mayor en la Argentina? Porque tenemos una macroeconomía mucho más débil de lo que es los países de la región, que en los últimos 20 años todos han, de alguna manera, si querés, avanzado en tener muchísima más consistencia macroeconómica, y no sólo desde el punto de vista de lo que ha hecho un gobierno, sino porque han logrado tener un consenso político interno en cada uno de los países que les ha permitido mantener, aunque ha habido en muchos de estos países, el caso de Perú, por ejemplo, cambios de gobierno, inclusive de signo político, mantener esa consistencia en sus políticas. Ahora, ¿por qué no se puede hacer eso ahora acá? Nosotros, a partir de lo que fue... Porque tampoco se hizo antes de las PASOS. Nosotros, a partir de las PASOS, del resultado electoral y del impacto que estaba teniendo sobre la economía, abrimos el diálogo con las distintas fuerzas políticas. El propio presidente habló y sigue hablando y sigue teniendo comunicación con los distintos candidatos, y, a su vez, Hernán Lacunza, el nuevo ministro de Hacienda y Finanzas, se ha puesto en contacto con todos los equipos económicos. No estamos buscando con ellos ni cogobernar, ni que nos den, entre comillas, el aval a las medidas que estamos tomando, pero sí tratar de generar consensos con respecto a las principales directrices de política que estamos llevando adelante. Vos sabés que hoy... Sí, pero ese es un consenso sobre la coyuntura muy actual, sobre que no, digamos, no hagan nada que pueda desestabilizar el dólar, que no hagan nada que pueda molestar, digamos, a los técnicos del Fondo Monetario. Es cierto, pero si vos recordás... Pero un consenso al estilo de los países de los que estabas hablando, me parece que eso no ha estado. Yo te diría dos cuestiones. Nosotros iniciamos un camino el año pasado cuando votamos el presupuesto para el 2019, en el cual logramos tener un consenso para llegar a un presupuesto equilibrado. El presupuesto del 2019, presupuesto cero. Y si recordás, no debe hacer mucho. Lo que pasa es que la dinámica de Argentina a veces te saca, el tiempo pasa, pero hace menos de dos meses y medio, tres meses, planteamos una, si querés, una hoja de ruta de 10 puntos básicos en los cuales pedíamos a las distintas fuerzas políticas, a los sectores empresariales, a los sindicatos, a los distintos actores políticos, de alguna manera lograron un consenso que tenían que ver con el buen manejo de la política fiscal, la política monetaria, las cuestiones que hacían a la deuda. No eran grandes. ¿Eso no fue posible hacerlo? Eso no fue posible hacerlo porque no logramos. Si bien hubo gran apoyo del sector empresarial, que de alguna manera lo hizo público en muchísimas declaraciones y lugares de apoyo, avanzamos también con el sector sindical, que dijo que tenía alguna diferencia pero no terminó de hacer un apoyo explícito y no logramos tener un consenso muy fuerte con el resto de las fuerzas políticas. Recordá que muchos decían, bueno, sí, tenemos que lograr un consenso, pero esos puntos no son, habría que agregar otros puntos más. Y lo que nosotros planteamos era, esto es lo básico, quieren agregar más puntos, agreguemos más puntos, pero logremos tener un consenso que permita, ya previendo que quizás el proceso electoral podría tener algún impacto en una economía que venía recuperándose pero que todavía era frágil, digo, que podía tener un impacto, queríamos lograr ese consenso. Lamentablemente no fue posible. Hoy era un día importante para el gobierno, para el país, para la economía. El dólar se mantuvo calmo, bueno, hay feriado en Estados Unidos, hubo feriado en Estados Unidos. ¿Cómo se portó la oposición hoy? No, bien, digamos, no hubo declaraciones, hubo buenas declaraciones inclusive de Lavagna que de alguna manera apoyó implícitamente lo que estamos haciendo, el resto de las fuerzas políticas lo hicieron, hubo silencio por parte de lo que es Alberto Fernández, creo que solo hizo una declaración con respecto al Día de la Industria, pero bueno, veremos en los próximos días cómo se comportan. Yo diría que lo principal ahora y nuestro principal objetivo es tratar de dar estabilidad al mercado, tratar de dar estabilidad al tipo de cambio, bajar esa volatilidad que genera, si querés, tanta desconfianza y genera tanta angustia en muchos sectores, tratar de dar confianza también a los que son los ahorristas, a los distintos tenedores de bonos, a los depositantes, que sus fondos están, pueden utilizarlo y que no va a tener ningún tipo de pérdida, ningún tipo de quita con respecto a eso. Y una medida que podamos ir calmando, ir de alguna manera manteniendo estabilidad al mercado, podremos ir pensando hacia adelante ya algunas medidas que de alguna manera también morigeren el impacto de lo que ha sido este cambio en las condiciones. Vos, Joaquín, cuando mirás los datos que veníamos viendo ya entre junio y julio, empezábamos a ver los primeros activos de recuperación de ciertas actividades, de desaceleración de caída, habíamos logrado en el segundo trimestre que la actividad económica era casi imperceptible, el crecimiento, pero ya como que se había dejado de caer, empezábamos a entrar en un tercer trimestre que quizás la actividad pudiera resultar positiva, la inflación venía a la baja, todas esas condiciones de alguna manera han cambiado para estos meses, una inflación que seguramente... ¿Cómo va a ser la inflación en tantos meses? No tenemos todavía una estimación, pero claramente el impacto de la devaluación sobre precios va a tener un efecto. Justo en el mes de septiembre más, ¿no? Este diría que vamos a notarlo entre agosto y septiembre, el mes de agosto va a tener quizás un impacto menor porque teníamos casi 10 días de un tipo de cambio mucho menor y de una mayor estabilidad de precios, veníamos de un mes de julio con los precios mayoristas casi no se habían movido, las estimaciones de los distintos, nuestros primeros cortes que teníamos hablaban de una inflación por debajo de 2, pensamos que ahora va a ser una inflación que quizás esté más cercana a 3 o algún número más alto, y seguramente vamos a tener un impacto en septiembre. Por eso fue tan importante el programa que hicimos rápidamente de poder bajar el IVA para un conjunto de alimentos que son representativos importantes de lo que es la canasta básica alimentaria, que ellos han tenido un impacto importante. ¿Se siente en la gente? ¿La gente lo siente eso que bajaron los precios? Nosotros lo que tratamos de hacer fue focalizarnos en los productos principales o de más consumo de la canasta básica alimentaria, aceites, pan, lácteos... ¿Pero eso bajó el precio? Eso te diría que cuando vos mirás, en muchos productos no solo absorbieron el impacto de la devaluación, sino que los precios cayeron, con lo cual nos da margen y da un colchón para si hay algunos aumentos posteriores en estas próximas semanas puedan hacer que esos precios, en algunos casos, sean menores a los que teníamos antes de lo que fue la devaluación, o en algunos casos se mantengan inalterados. Eso permite también que el programa de productos esenciales de alguna manera pueda mantener sus precios durante el periodo. Así que seguramente no se va a sentir porque serán alrededor de 2.000, 2.500 productos de una familia de 14 productos que están en la canasta básica. No tendrá fuerte impacto, si querés, en el índice de precios, pero claramente en lo que es el ingreso o en el poder de compra de muchas familias que consumen esos productos se están notando. Ahora, ¿por qué en este país no se puede, ningún gobierno puede controlar la inflación? ¿Cuál es el problema que no se resuelve para que la inflación siga en ascenso permanentemente? Primero hay que tener en cuenta la inflación, después de casi décadas en las cuales hemos tenido inconsistencia. Primero la inflación es un problema no del sector empresarial, es un problema de la política económica del gobierno. Porque durante décadas tuvimos inconsistencia en lo que es la política monetaria y en la política fiscal. Digo, años de déficit, hemos probado todas las... Es decir, que la culpa de la inflación es de todos los gobiernos. Claramente. Te diría de la clase política que no ha podido, en los distintos gobiernos, en los cuales ha pasado a ser consistente en términos de política monetaria y política fiscal. Déficit en las últimas décadas, después podés poner los años, algunos dicen 70, 60 o algo bien, pero hemos tenido siempre déficit, salvo periodos muy cortos de superávit, en los cuales fueron financiados siempre con o emisión monetaria o fuertes niveles de deuda, en los cuales generaban después fuerte inconsistencia en el impacto. Y después arrastramos, digamos, tantos años de altas inflaciones, también tenés una inflación de tipo, desde el punto de vista estructural, en los cuales vos tenés contratos indexados que son muy difíciles de continuar. Por eso, cuando nosotros pusimos este programa fuerte en términos de equilibrio primario y reducción de la política monetaria, pero la inflación es como un tren que viene a 300 kilómetros por hora. Nosotros empezamos a cortar el combustible, a aplicar los frenos, pero es una inflación que tiende a desacelerarse en el tiempo. Tenemos que ser muy consistentes en los próximos años, manteniendo esta disciplina, para poder llegar a tener en los próximos años una inflación que no solo baje un dígito, pero que se mantenga en el tiempo. Lo principal es poder mantenerlo. Ahora, con este panorama de inflación alta, no sabemos si va a seguir la instabilidad del dólar o no, ¿cómo imaginás vos, que sos Ministro del Gobierno, las elecciones del 27 de octubre? Sí, claramente vamos a tener un gran desafío desde el punto de vista de lo que es nuestra fuerza política, porque queremos de alguna manera tener un resultado electoral que nos permita poder ir al balotaje. Nosotros estamos muy confiados en lo que tenemos que hacer, estamos muy confiados de que hemos de alguna manera empezado a reconocer los mensajes que nos ha dado la elección de las PASO del domingo, del 11 de agosto, en los cuales empezamos de alguna manera a hacer cambios a nuestra política económica. Sabemos que vamos a enfrentar dos meses difíciles, pero también sabemos que nuestra propuesta y nuestros ideales en términos de la economía que queremos, el sistema de valores que hemos elegido para llevar adelante la democracia, el respeto por las instituciones y las mejoras que podemos lograr en los próximos meses, creo que nos van a poder hacer tener un buen resultado electoral que nos permita poder tener la chance de ir al balotaje. ¿Tenés alguna idea? Porque como bien decías vos, los datos de la economía hasta el segundo trimestre venían marcando cierta reactivación de la economía, imperceptible, pero reactivación. ¿Qué pasó con esa actividad de la economía después de la devaluación? Yo te diría que el cimbronazo más fuerte lo tuvimos en las primeras dos semanas, y en especial en la primera semana porque casi no hubo transacciones, el impacto fue tan fuerte, la suba, pensá que el día viernes 9 de agosto teníamos un riesgo país que estaría alrededor de 790 y a la baja, el día lunes ya estábamos casi en 2000, esa semana casi no hubo transacciones, hubo más que todo ventas a si querés a consumidor final, pero todo lo que fue la cadena para atrás desde el punto de vista de fabricación hubo un parate muy fuerte, muy poco nivel de transacciones, estimaciones de empresas que ya empezaron a la baja, así que lo que nosotros estamos pensando es que el impacto que vamos a tener desde el punto de vista de precios, incremento de la inflación entre los meses de agosto y septiembre, octubre quizás ya volviendo, habiendo absorbido el impacto de la devaluación, volviendo... ¿Esto es si no hay más movimiento del dólar? Digamos, apostando, teniendo en cuenta que nosotros estamos tratando de lograr una estabilidad, si logramos mantener esta estabilidad en el tipo de cambio, quizás este salto discreto que hemos tenido en estas últimas semanas, ya para el mes de octubre, deberíamos empezar a ver quizás una tendencia de aflojar en nivel de inflación. El impacto lo vamos a tener seguramente en el mes de agosto y parte de septiembre, en términos del impacto sobre actividad, donde lo que estamos viendo es que esta recuperación en algunos sectores, en especial algunos sectores de la metalmecánica, o que estaban más destinados al consumo interno, como es el caso de sectores como textiles, calzado, que había empezado a tener un junio y un julio mucho mejor desde el punto de vista de venta, el tema de electrónico, a partir de lo que fue el programa Ahora 12, que ya lo empezábamos a ver en mejoras en los pedidos desde el punto de vista industrial, quizás vamos a ver un amesetamiento o nuevamente una caída en esos sectores. Hay una versión que está circulando de que algunos países en el Fondo Monetario se estarían oponiendo al desembolso de los 5.400 millones de dólares que tenían que ser ahora en septiembre en la Argentina. ¿Alguna novedad sobre ese tema? No, no tenemos novedad. Nosotros, en el Ministerio de Hacienda y estuvimos charlando en el día de hoy, estamos muy confiados en que el desembolso está asociado a las metas que nosotros teníamos que cumplir, tanto en política fiscal como monetaria, hasta el segundo trimestre. Nosotros veníamos cumpliendo el acuerdo en ese sentido y todavía estamos de alguna manera expectantes con respecto a que ese desembolso se haga. No tenemos novedades de que haya algún tipo de negativa o algún tipo de reacción negativa por parte de algunos de los países que puedan de alguna manera impedir ese desembolso. ¿Y alguna postergación como producto de la incertidumbre? No, podrá ser que sea para finales de septiembre y no las fechas previstas, pero todavía no tenemos ningún tipo de, si querés, de cambio con respecto a eso. ¿Cómo ves el ánimo de la sociedad con respecto a este mensaje que vos decías que había recibido el gobierno, que fue económico? Pero, ¿cómo ves por qué puede cambiar en octubre después de todas las malas novedades económicas que tuvo la sociedad? Yo creo dos cosas. Primero, creo que hubo un voto contrario al gobierno, pero de un fuerte llamado de atención con respecto a cómo veníamos de alguna manera gestionando la política económica. Quizás esta idea y esta obsesión de alguna manera de tratar de acelerar los procesos para poder bajar la inflación, el proceso de restricción fiscal y restricción monetaria que impactó muy fuerte vía tasa de interés en gran parte de las pymes. No solo tuvo un impacto en el salario real, pensé que tuvimos casi 12 meses desde abril, te diría, hasta febrero, marzo de este año tuvimos casi caída del salario real, con lo cual golpeó bastante el consumo. El impacto de la tasa de interés se notó mucho, en especial en muchas pymes, en aquellas que tenían quizás una posición más débil y que de alguna manera venían manteniéndose vía, si querés, el volumen, vía cantidad, pero que estaban más débiles y que quedaron más expuestas y en las cuales quizás el estrés que sufrió la cadena de pagos le impactó mayor. Nosotros, de alguna manera, nos hemos dado cuenta, hemos, si querés, receptado lo que ha sido ese mensaje. Estamos tratando de alivianar esa carga, por eso fue tan rápida las medidas que tomamos en esta primera semana, tratar de aliviar el impacto de lo que había sido, de alguna manera, el cambio de las condiciones. Y lo que vamos a hacer es tratar de orientar nuestra política económica, tratar de demostrar que lo que estamos haciendo no solo genera quizás algún impacto en el corto, pero también va a generar un bienestar desde el punto de vista de lo que es la recuperación de los ingresos y la recuperación en economía mucho más estable. Creo que vamos a tener que hacer un esfuerzo, vamos a tener que trabajar mucho en base a acercarnos mucho más a cada uno de los votantes, aquellos que nos votaron en el 2017 y que quizás no nos acompañaron ahora, y que quizás ahora también están viendo parte de lo que ha sido el cambio de las condiciones económicas, que también les genera un poco de preocupación. Así que ese es nuestro gran desafío de los próximos ya 58 días en los cuales tenemos que trabajar. Te agradezco mucho. No, al contrario, muchísimas gracias. Una pausa, después de la pausa viene el análisis de los economistas. Bien, Roberto Cachanosky y Fausto Espotorno, dos economistas prestigiosos para analizar qué es lo que está pasando. Y yo les quiero preguntar, el análisis de ustedes, en primer lugar, ¿por qué se llegó a esta situación con reestructuración de deuda, con restricciones para la compra de dólares? ¿Qué pasó? ¿Es solo una elección primaria? A ver, empezó con una elección primaria. Empezaste con una crisis de confianza muy importante. El mercado evaluó que había mucha probabilidad de que volviera el kirchnerismo y evaluó en el sentido de que re-evaluó, le dio nuevo valor a, por ejemplo, las acciones. Vos viste el valor del Merval cayó al valor que tenía el kirchnerismo. El valor del dólar subió al valor ajustado por la inflación que tenía el kirchnerismo. Y los bonos empezaron a descontar default como en el kirchnerismo. Entonces, la primera reacción del mercado fue decir, bueno, el futuro es el kirchnerismo. No el kirchnerismo del 2011 en adelante, sino el kirchnerismo del 2007-2009, en ese periodo. Si vos ves el Merval, cayó a 500 dólares inicialmente, que era el punto que estaba en ese momento. El tipo de cambio real, también lo mismo. Pero a partir de ahí entró una dinámica propia, que se juntaban, que Macri y se empezaban a discutir, que después se juntaban, se calmó. Después, otra vez, discusión volvió a subir. Y eso generó una crisis de confianza importante. Lo que tenemos hoy es lo que llamamos una crisis de confianza. La gente, la sociedad, no tienen claro qué pasa hacia adelante y empieza a desinvertir de Argentina. Primero en activos financieros, se sacan encima los pesos, se sacan encima los plazos fijos en pesos, compra dólares. Y no tienen un panorama claro hacia adelante. Entonces, cuando no tenés un panorama claro hacia adelante, tenés incertidumbre, no sabés si lo que viene en el futuro es Macri, Alberto, que es una cosa que no sabemos, es Cristina, es Venezuela, ¿qué hacés? Bueno, me retiro, me protejo, me voy a la guarida y me retiro. Y eso es comprar dólares. Obviamente, ese proceso se aceleró y te viste con algunos errores del gobierno también. La semana pasada el anuncio este del reperfilamiento de las letras generó un problema serio en los fondos comunes de inversión, que a su vez a mucha gente le generó muchos problemas y se asustó también. vimos los bancos con bastante salida de fondos el jueves y el viernes y ya la dinámica, ya no es solamente el resultado electoral, es un incertidumbre muy grande. Me parece que hoy también la gente se llevó muchos dólares. Claro, hoy también. Y después, bueno, finalmente el control de capital es que para tratar de frenar toda esta sangría, ¿no? Pero ya es un parche. Yo coincido. Pero agregaría, no sé si Fausto va a estar de acuerdo conmigo, no es de ahora. Porque también tuvimos el 2018. O sea que este es un detonante más, lo de la elección fue un detonante más de algo que empezó, a mi juicio mal, que fue en el 2015, el 10 de diciembre, donde nunca se anunció, nunca se dijo lo que se había recibido y se creyó que se subvaluó la herencia recibida. Entonces empezaron a tomar deudas. El gradualismo había que financiarlo de alguna manera. Y en algún momento te dijeron la tarjeta de crédito está en el tope y nos giran más en descubierto, que eso fue en el 2018. Yo no coincido con que la suba de la tasa de interés haya sido el detonante en el 2018. Fueron dos puntos que subieron en el mundo. Nada, nada. Y la sequía fue algo, pero no fue gran cosa. De manera que veníamos mal. Y recordemos que en el 2018 tuviste varias crisis. Saliste corriendo a acordar con el fondo y la pauta cambiaria, o sea, la regla monetaria se dio a haber cambiado cinco o seis veces como mínimo desde ese momento. Y ahora, bueno, ahora desembocaste en esto. Yo digo, son detonantes de algo que está mal armado. ¿Y qué es lo que a mi juicio está mal armado? El creer que vos podés ir adoptando medidas puntuales. Hoy anuncia un poco la baja del IVA, mañana un cachito el tema de ganancias. Y no hay un plan que te proyecte hacia el futuro, un programa económico. Ojo, no es ninguno de los dos. El partido político lo tiene, ¿no? Que es lo que hablábamos un poco antes de Salida Leire. Acá está faltando, a mi juicio, un programa económico. ¿Pero es de ahora o es desde el principio del gobierno de Macri? Es desde el principio del gobierno de Macri y las consecuencias las estás pagando ahora. Justo te agarró un año antes de las elecciones. El costo de haberle errado al diagnóstico de entrada lo estás pagando justo cuando estás llegando a las elecciones. Te voy a agregar más algo en esa línea. El gobierno no dejó en claro cuál era la tendencia recibida, pero tampoco dijo qué es lo que iba a hacer. Con lo cual también eso te generó un problema de expectativas porque todo el mercado empezó a suponer lo que el mercado quería que el gobierno iba a hacer. Entonces, al principio quedás bien con todos porque nadie sabe bien qué vas a hacer pero dejás que todo el mundo suponga. Cuando empezás a hacer las cosas que estás haciendo entonces todo el mundo empieza a decir che, pero yo esto no es lo que yo pensaba que iba a hacer y esto no es lo que pensaba que yo... Empezás a... ¿Pero ahí hay un error de comunicación del gobierno o hay una falta de plan? Las dos cosas, a mi juicio. Las dos cosas. Comunican mal, pero además no tienen un plan. Vos fíjate, y con todo respeto me dice el presidente, cuando anunció lo de la baja del IVA, yo me fijé el vídeo, fueron ocho minutos. ¿Sí? En ocho minutos es como sacarse el problema de encima. Vos tenés que, en estas condiciones, lo recomendable es que el presidente haga la introducción y el ministro ocupe el tiempo que tenga necesario para explicarle a la población. Vos escuchabas el otro día a la cunsa que... No tengo nada contra él, pero le hablaba a los economistas, le hablaba a mercado, no le hablaba a la señora de la esquina. Entonces, ¿a quién te tenés que referir en este momento? ¿Al conjunto de la población? ¿O a unos pocos tipos que, además, se estaban moviendo entre los economistas? Che, ¿qué quiso decir? ¿Cómo fue? Sí, o sea, hay un problema de comunicación, pero la ausencia de un plan. Y no estoy de acuerdo con que no hay tiempo para un plan. Justamente, si están en campaña política, ¿cuándo anunciás un plan económico? Cuando estás en campaña política, es lo que vas a hacer. Entonces, me parece... Bueno, quedan tres meses para un cambio de gobierno, ¿no? No, no, no. No se sabe si Macri puede continuar o no, todavía tiene la posibilidad, o el que más posibilidades tiene es Alberto Fernández. Pero no, no, pero estoy diciendo otra cosa. Si vos te basás tu campaña solo en decir, votame a mí porque él es malo y yo soy bueno, no hacemos nada. Ahora, lo que yo estoy diciendo es, decide eso, pero además ofrecele a la sociedad algo que vas a hacer a partir de diciembre si sos reelecto. Igual va para los dos eso, ¿eh? Va para los dos. Va para los dos, ¿eh? Porque si el gobierno hiciera eso, forzaría al otro sector a decir algo. El otro se queda quieto, no dice nada. Total, ¿se entiende lo que digo? No digo que es un plan para aplicar ahora. Es el proyecto de vos le presentás a la sociedad. Un sueño de que vas a poder vivir en un país mejor. Ahora, y tal vez por eso, porque una de las preguntas que les quería hacer es ¿por qué hay esta devoción argentina por el dólar? Que además creo que esto que se llevó, que esa gente se está llevando a su casa en un país inseguro, como es este, ¿eh? Se está sacando del banco. Al revés de lo que se hace en cualquier país del mundo, que los ahorros se ponen en el banco, acá se los llevan a la casa. Esto creo que empezó antes de agosto, ¿no? La salida de fondos. Sí, sí. Sí, 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 ya había empezado antes. A ver, lo que había empezado antes, más que nada, inicialmente, el año pasado, fue que salían depósitos en pesos y se convertían a dólares. Pero salida de dólares fue... El año pasado había sido muy poquito durante septiembre, agosto... No, no, estoy hablando de ahora, de julio, creo, junio. Sí, pero digo, eso fue... Después, básicamente, sí tenías la compra de dólares, la salida de pesos al dólar, pero no salía de depósitos en dólares. Lo que ahora empezó a aparecer, sí, fue ya el retiro de depósitos en dólares directamente. ¿Y de cuándo empezó eso? Y eso empezó para... No, eso no tienes. Desde las PASO. Desde las PASO. Ahora, no sé si terminaste, Fausto. No, no, quería agregar, porque vos dijiste este problema de... Sí, sí. ¿Por qué? Yo creo que los argentinos tenemos que entender que no tenemos moneda. Esto vengo insistiendo. Argentina adoptó el dólar como moneda, aunque no nos guste eso. Vos fijate que la Argentina... ¿Y cuál es la solución, entonces? Porque nosotros emitir dólares no podemos. No, la Argentina va a terminar dolarizando, ¿de hecho o de derecho? No, la de las normas. De hecho está dolarizada a gran parte. Sí, de hecho, el primer trimestre de este año estuvimos así de dolarizar la economía, de hecho. Porque vos lo que veías, por ejemplo, cuando se había calmado toda la corrida del año pasado, etc., lo que empezaste a ver es que el dólar se había puesto muy volátil, ¿te acuerdas? Que ahí cuando Sandlery sale y dice, bueno, voy a fijar la cantidad de dinero, muy volátil, con récord de dólar operado, pero caía en la salida de capitales. Entonces, ¿qué significa eso? Que tenías mucho dólar operado, la gente estaba operando mucho dólar, pero no se los quedaba. ¿Qué hacía? Lo dejaba en el banco, digamos. No, ni siquiera. Lo que hacía era, cobro un cheque, agarro el cheque y lo cobro, agarro los pesos, voy y compro dólares, me lo quedo. Cuando tengo que pagar algo, vendo los dólares y lo... Es tu refugio de valor. Claro, pero en el corto plazo. O sea, que estaba comprando y vendiendo dólares dentro del mes. Solamente para decir, bueno, dentro del mes no pierdo. Y eso ya faltaba que la operación fuera en dólares y ya estabas dolarizado. O sea, cobras un cheque, compro dólares, tengo que pagarte, te pago y vendo los dólares, te pago. Y vos agarrás, cobras, compras los dólares y te lo quedás unos días, los vendés. Eso pasó en el primer trimestre. Volumen disparado de dólares. Por eso había tantas operaciones de dólares, tanta rotación de dólares, pero sin tanta salida de capitales. No era el comprar dólares para guardar menos en el colchón, era comprar dólares para aguantar durante el mes. Es más, las personas, viste que ahora dicen personas sumadas, personas físicas, de acuerdo al último informe del Banco Central, el Fombre Cambiario, el de julio, más de un millón y medio de personas, personas cualquiera de nosotros, compró dólares y es el número récord. El 69% de las compras estuvieron hasta 10.000 dólares, si mal no recuerdo. Ticket promedio de 1.500 dólares o cosas por el estilo. O sea que la sociedad cualquiera se dolariza hoy. No es que, ah, los grandes fondos de inversión. No. Mi tía se dolariza. Todo el mundo se dolariza. Nadie confía en el peso como reserva de valor. Vamos a ponerlo de esta forma. Yo te digo, tenés que poner algo en la caja de seguridad. ¿Se equivocan? No, no se equivocan. No. Bueno, pero por eso digo... La historia del argentino es una historia... Por eso yo creo que... Es de evaluaciones permanentes. Mirá, fíjate una cosa. La única vez que no tuvimos inflación, desde que se estatizó... En buen concentrado se crea en 1926. Cuando el peso valía como el dólar. Exactamente. Cuando él alumnaste la política monetaria. Claro. Pero acá destruimos. El peso moneda nacional. El peso de la ley 1888. El peso argentino. El austral. Y este que está agonizando. Uno de estos. Un peso de estos. Son 10 billones de peso moneda nacional. O sea, para la gente es un 1 más 13 ceros atrás. Además, la inflación promedio desde que fue creado el Banco Central en 1935 fue del 54% anual. Eso te da un número de inflación acumulada del 270 mil trillones por ciento. O sea, es un número que yo no digo... Así no se puede pronunciar. No, hasta a mí me cuesta pensarlo. Y además ni me lo imagino como número. Entonces, en realidad los argentinos... ¿Por qué digo que los argentinos no tenemos moneda? Una vez nos puse en Twitter y casi me bochan por los 140 caracteres. Pero claro. En la Argentina, todas las monedas en el mundo no están respaldadas en la confianza que generen las diligencias políticas y sus instituciones jurídicas, políticas y económicas. Alguien que compra dólares hoy en la Argentina no sabe que está respaldando cada dólar ni cada euro. ¿Por qué lo compra? Porque cree que a esa van a salir, pero no tanto. Ahora, si cada vicente que circula en el mundo de cualquier moneda está respaldado por la diligencia política y sus instituciones jurídicas, políticas y económicas. Yo te pregunto a vos. ¿Vos crees que Argentina con esta diligencia política, en su conjunto, y nuestras instituciones jurídicas, políticas y económicas, podemos respaldar algo que se llama moneda? Bueno, sobre eso quería preguntarles. Porque ahora lo que yo veo es que tanto de parte de Macri como de Alberto Fernández se echan la culpa mutuamente de lo que está pasando en estos días. ¿Hay realmente una culpa compartida? ¿Hay realmente más culpa de uno que de otro? A ver, yo, claramente, Argentina, vamos a poner por un lado crecimiento económico. Crecimiento económico no sucede desde el 2011. Sí. O sea que hace nueve años, ya de por sí te das cuenta que eso abarca dos gobiernos de no crecimiento económico. El crecimiento económico se detuvo en el quillenismo. Pero si se detuvo en el 2011, fue porque en el 2009 tuviste una recesión. Podría haberse detenido antes. O sea que ya viene de más atrás la cosa. O sea que ya te das cuenta que hay una responsabilidad compartida entre los dos gobiernos. Nueve años de estancamiento económico. De inflación más, porque la inflación empezó a aparecer en el 2005, razonablemente fuerte. Porque empezó 2003-2004, 2008, 2005 ya 2012 y ahí empezamos a arrancar. O sea que también había una responsabilidad compartida del gobierno de Macri y del anterior gobierno donde estaba Alberto Fernández como jefe de gabinete. Y después, mirando al futuro, también hay una responsabilidad compartida. En el sentido de lo que decía Roberto, no hay un plan económico por parte del gobierno. ¿Qué te está ofreciendo el gobierno hoy para adelante? Nada. ¿Y yo tampoco? Tampoco. No hay nada. Entonces, ¿hay alguna responsabilidad ahí? Después podremos decir, mirá, si es cierto, Macri tomó mucha deuda. Cristina dejó las cuentas públicas muy destruidas. Y hay un montón de cosas que se pueden mezclar. Pero Argentina hace nueve años que la dirección política argentina no le ha puesto el gascabel al gato, digamos. Y la economía ha estado deteriorándose, no en los últimos cuatro años, sino en los últimos nueve años. Así que claramente hay una responsabilidad compartida. Yo creo que la responsabilidad es compartida en general, en incertidumbre hoy. Y además hacia el futuro. Yo te lo planteo en esta forma. Argentina puede crecer, mirá, sí, por supuesto, ahora va a crecer solo exportando, mi punto de vista. Pero para exportar vos tenés que ser competitivo. Tenés que hacer una reforma laboral, tenés que hacer una reforma impositiva, una reforma del Estado. ¿O se puede hacer eso? Bueno, ahí vamos al punto. ¿Quién es el primer candidato a diputado por la capital federal de Todos Juntos o cosas por el estilo? Pina Solana. Anda a convencerlo que tenga una reforma laboral. O sea, ¿quién es el primer candidato a senador por todos? Recalde. Tampoco te va a hacer una cosa de ese tipo. Entonces ya la señal que tenés es, porque ahí viene una confusión. Hacia el futuro si gana, supongamos que se confirma lo de las PASO y gana Fernández Fernández. ¿Cuál de los dos Fernández va a gobernar? ¿Sí? ¿Quién va a ser? O sea, no te pregunto quién va a ser el ministro de Economía. ¿Cuál es la propuesta? Porque ahí tenés dos propuestas muy confrontadas que no es lo mismo, pero recordarás que nos lleva a los 70, donde el peronismo estaba abierto entre los pros. Vos decís que las propuestas que puede hacer Cristina Kirchner son una cosa y las que puede hacer Alberto son otras. Totalmente. La Cámpora, Victoria Donda, Pino Solana, piensan distinto a lo que puede pensar alguna gente que esté cerca de Alberto Fernández. Entonces ahí vas a tener un choque que te promete ingobernabilidad de alguna manera, si el hombre termina de alguna manera. Más allá de eso, y te genera incertidumbre hoy. Y te genera incertidumbre hoy. Entonces, si vos tenés una crisis de confianza, que es lo que estábamos viendo, la crisis de confianza se sale con un programa hacia adelante que te genere confianza. Y no lo tenés. No lo tenés. Y no lo tenés. Entonces, ¿qué le queda hacer al gobierno hoy? Bueno, tomar estas medidas que son medio parche, restringimos, tapamos las canillas, cerramos las canillas, y no hacemos un plan hacia adelante. Y EIFA están fallando los dos con la falta de un proyecto hacia adelante. Por eso es que parece que no le encontrás una salida a la crisis. Y no la encontrás porque nadie sabe qué viene hacia adelante. Y no está claro, no sabés si es Cristina, si es Alberto, si es Macri o quién, o qué. Y si es alguno de ellos, ¿qué va a hacer? Por eso, ¿qué va a hacer? Ninguno. Si es Cristina, sabés más o menos para dónde se puede disparar. Bueno, tiene ocho años de gobierno. Tiene ocho años. Ahora, ojo que las condiciones en que ellos van a asumir, si asumieran, son totalmente distintas. O sea, la del 2003, 2007, por completo. Precio de la soja. Cristina Kirchner que gobernó. Primer mandato con una soja promedio de 486 dólares. Segundo mandato con una soja de 460 y pico dólares. Hoy la tenés en 300 y moneda. O sea, ya no es el mismo panorama. No tenés el acumulado de stock de capital para manotear como fueron las AFJP y tantas otras cosas que podría... No, no, vos acordate que hasta el 2006 tenía superávit energético de 6 mil millones de dólares. Ahora estás luchando por empatarlo, ¿no? Por eso, yo creo que hay mucha gente que cree que va a volver, si vota a los Fernández vuelve a la fiesta de consumo de todo ese periodo, de los 12 años, y se va a llevar una sorpresa fenomenal. Se va a llevar una sorpresa más dura que esta todavía. Le agradezco a los votos. Gracias, Salud. Gracias. Una pausa. Gracias. 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 Carolina, Carolina Amoroso, como todos los lunes, que hoy nos tiene una novedad y que es la novedad de afuera, porque de afuera también nos ven, ¿eh? Todas estas cosas que estamos hablando, que nos pasan acá, también de afuera nos ven. Y no solo nos ven, sino que cómo nos ven, sobre todo en algunos medios de referencia del mundo, influye después en algunos actores que terminan impactando en las variables de las que hablamos todos los días, como por ejemplo la cotización del dólar. Lo que quería tratar de entender era cómo estaban impactando en el exterior los anuncios, que por supuesto tienen que ver con el control de cambio y que claramente tuvieron un impacto en la Argentina, por lo pronto en este primer día con la baja del dólar, cerró a 58,41, pero que en el exterior y en cómo conciben esta gestión de gobierno y las proyecciones de la Argentina también tienen un impacto. En principio, voy a llevarte a un medio más generalista, el país que se ha dedicado a cubrir la última crisis. Sí, pero se preocupa mucho de la Argentina y tiene corresponsal acá, es decir... Tiene corresponsales acá. No dice cosas inciertas. No dice cosas inciertas, mucho conocimiento de la escena política argentina. También hubo un editorial muy duro en el diario El Mundo hablando de España con respecto a lo que sucedió en las PASO, en las primarias. Pero bueno, vamos a ver lo que decían el día de hoy. Argentina refuerza control de cambios ante el agravamiento de la crisis. Mauricio Macri tuvo que rendirse y aplicar una de las medidas que más había criticado al kirchnerismo. El control de cambios va en contra de las ideas fundamentales del gobierno. Y esta frase me parece muy importante, hoy la discutíamos con algunos economistas y con algunos colegas. La emergencia pudo más que los principios, ¿no? Pareciera que esta especie de historia cíclica de la Argentina de todo el tiempo, estar apagando sus propios incendios, se repite una vez más. Antes habían publicado este editorial El Agosto Horrible de la Argentina y respecto de lo cíclico y esta idea que se repite también en cómo nos están concibiendo desde afuera, decía, los elementos son los del siempre, alta inflación, falta de crecimiento, depreciación del peso, necesidad de dólares e incapacidad para pagar las deudas. Ahora vamos a ver qué dicen algunos medios del exterior que ya forman parte de la literatura especializada, ¿no? Cuando se habla de los mercados, bueno, esto es probablemente lo que están leyendo algunos de los actores importantes. Bueno, por supuesto, el Financial Times de Inglaterra, Argentina impone controles de cambio. Esto revierte, y atención, uno de los grandes logros del presidente Mauricio Macri, quien poco después de llegar al poder en diciembre de 2015 removió abruptamente los controles que había desde 2011. O sea, claramente había una apuesta... Pero esto es cierto, esto es cierto. Exactamente, y muy a su pesar, entiendo, porque era una de las cartas del presidente Macri, abrir la economía al mundo, esto es una especie de vuelta atrás en esta misma idea que plasmaba el editorial del país, ¿no? De que la emergencia le ganó a los principios. Los principios de un modelo de gobierno que hizo de la apertura económica global y de la apertura de la Argentina al mundo una de sus banderas. Bueno, Bloomberg, lo mismo, también otro medio de referencia. Argentina impone controles de capitales mientras caen las reservas. Acá hay otra de las variables que están mirando muy de cerca. El anuncio llega mientras la crisis monetaria es una espiral fuera de control. Y también otro de los factores que están mirando también de cerca es si esto puede o no, y aquí me voy a lo que publicaba el Wall Street Journal en el día de hoy, si esto puede o no afectar el próximo desembolso que tanto necesita la Argentina, de los 5.400 millones de dólares del FMI. Y recordemos que nos dieron el préstamo más grande que se registra en la historia de la institución con 57.000 millones de dólares. Y bueno, este desembolso es clave también para dar tranquilidad respecto de la solvencia de la Argentina. Recordemos que este medio no solo fue el medio al que Alberto Fernández le dijo que Argentina está en un default virtual, sino que fue un medio que después de las PASO, si mal no recuerdo fue el 14 de agosto, fue en esa semana después de las PASO, publica un editorial titulado, firmado por el editorial board, titulado La carrera descendente de la Argentina, donde hace ver a cosas como esta. Los inversores huyen ante la perspectiva de un retorno de los peronistas al poder. Y el editorial arranca con la frase, ¿Tienen los argentinos un deseo de muerte, una pulsión de muerte, death wish? Así que bueno, así es como nos están viendo desde afuera, sin duda será importante en una jornada como la de hoy, pero hay que ver qué sucede mañana cuando ya se reactive la actividad normalmente también en los Estados Unidos. Que hoy fue feriado. Así es. Te vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Una pausa. Bien, las dos medidas que anunció el gobierno, primero el miércoles 1, la otra ayer. Una, la reestructuración de la deuda a mediano plazo, que tiene sentido en el sentido de que el gobierno lo que quiere es hacerse de dólares para controlar el precio del dólar. ¿Por qué? Porque esa deuda, sobre todo lo que le vencía en el corto plazo, es decir, durante el actual mandato del presidente Macri, se iba a llevar los dólares con los que el gobierno tiene que jugar para poder mantener el precio del dólar. Porque es evidente que hay a partir, no sé si de las PASO, antes de las PASO, pero se agravó después de las PASO, hay una vocación de los argentinos por hacerse de dólares. Esto no es una novedad. Esto no ha sucedido solo en este gobierno. Ha sucedido hace décadas que los argentinos ahorran en dólares. A veces cuando tienen confianza en el gobierno, dejan esos dólares en una caja de seguridad. en una caja de ahorro, a la vista. Cuando no tienen confianza en el gobierno, sacan esos dólares de ahí, los llevan a una caja de seguridad, los llevan al colchón. Fíjense que hoy, hoy el gobierno, el Banco Central, tuvo que distribuir entre los bancos 950 millones de dólares. Muchísima plata, casi mil millones de dólares. ¿Por qué? Porque la gente hacía cola para sacar los dólares de las cajas de ahorro. Y algunos, los que tienen cajas de seguridad, en este país, las cajas de seguridad están todas adjudicadas. Los que tienen cajas de seguridad, las llevaban a la caja de seguridad. Y los que no tienen caja de seguridad, la metían las mujeres en la cartera, los hombres en el bolsillo y salían a la calle con los dólares. En un país que no se caracteriza tampoco por tener una seguridad perfecta. Es decir, que preferían correr el riesgo de que le roben en la calle los dólares a tenerlos en el banco y a que a lo mejor no lo vuelvan a ver más. Yo al que me pregunta eso, siempre le digo, el banco por lo menos si se queda con los dólares le va a entregar un bono a 5 años. El ladrón cuando se los robe no le va a devolver nunca los dólares. Pero bueno, creo que cuando sí se tranquiliza esta situación, sí se tranquiliza. Hoy fue un día tranquilo, el dólar tendría que bajar. Porque claro, las restricciones al dólar no restingen al que compra pocos dólares. Fíjense que hasta 10.000 dólares no hay ninguna restricción. No hay restricciones para viajar. Uno puede viajar con efectivo en dólares y comprar afuera con tarjeta de crédito. No hay ninguna restricción para los que gastan razonablemente poco. Si hay restricciones, para los grandes operadores. Para los grandes operadores sí hay restricciones. Entonces, me parece que esta falta de demanda por parte de los grandes operadores, porque realmente tienen que pasar por un montón de trámites administrativos, va a terminar por bajar el precio porque hay menos demanda. Sencillamente por eso. Ahora, si esto se mantiene, yo creo que dentro de algún tiempo, mucha gente, muchos argentinos van a decir, no, es preferible tener los dólares en una caja de ahorro que tenerlos en la casa. En algún lugar escondido de la casa y que algún día alguien se entere, una mucama o algo, un chofer o lo que fuere, o un taxista o lo que fuere, lo distribuye y termina en manos de un ladrón. Ahora, también es cierto, y esto hay que subrayarlo, el presidente Macri, tenía como bandera, y esto lo decían, lo escuchábamos recién con Carolina Moroso, los medios extranjeros, tenía como la última bandera económica que él había levantado, había liberado totalmente la compra y venta de dólares. Había levantado el cepo, esa era su gran bandera, su última gran bandera, y sin embargo la tuvo que reponer. Y yo creo que va a durar durante un tiempo largo, va a durar durante un tiempo largo porque este país tiene una deuda grande en dólares y fundamentalmente porque no produce, no exporta, lo decía recién Kallanovsky, no exporta lo suficiente como para pagar esa deuda en dólares, porque el que exporta cobra en dólares, pero no lo suficiente como para pagar esa deuda en dólares. Entonces no hay dólares suficientes como para abastecer la deuda por un lado y por otro lado la desesperación de los argentinos por hacerse de dólar, por hacer del dólar su moneda de ahorro. Esto es lo importante señalar. Lo que se ha visto durante el gobierno de Macri, de Cristina, de Néstor Kirchner, de Dualde y nos podemos ir a la historia del siglo pasado, es que los argentinos tienen como moneda de ahorro el dólar y el peso como moneda de transacción cotidiana. Compran el pan y la leche con el peso, pero cuando tienen un peso que ahorrar lo cambian por el dólar que le den y lo depositan o lo guardan en dólares. Este es el fenómeno que la dirigencia política argentina tiene que ver, ya sea para crear un peso fuerte, una moneda nacional fuerte, o ya sea para imaginar otra solución que no sea esta, donde el peso casi no vale nada. Chau, hasta luego. Chau, hasta luego. Chau.